hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no os olvidéis de suscribiros denle y activo la campanita hola marcos donde estás hoy en el desierto mirar chicos donde estamos como ya sabéis hemos venido a pasar unos días al desierto bueno como ya sabéis los que nos seguís en instagram verdad marco y estamos aquí en nuestra banshee caravana y marcos ha decidido hacer algo verdad marco se han decidido porque tú que has escuchado por ahí que en el desierto hay que espíritus y entonces qué es lo que vas a hacer pues buscar espíritus en el desierto y tú crees que ahora encontraremos alguno si queréis ver lo que habéis con nosotros dentro vídeo y bueno estamos aquí y a dónde me vas a llevar nos vamos a donde fuimos el otro día que está súper súper hondo venga pues vamos de camino y dime con qué vas a buscar los espíritus con mi móvil no que me ha quitado mi móvil bueno tenemos que decir que tenemos un radar de espíritus y bueno a ver a ver si funciona porque en el garaje de casa funciona que sí en el trachero funciona en el parque por la noche funciona donde hay la playa también funciona en el bosque donde ha buscado espíritus vamos a hacer un repaso donde ha buscado espíritus en el trastero en el bosque en la playa que más en el desierto en el desierto todavía no en el desierto lo vamos a buscar verdad bueno tengo una idea mientras que vamos caminando por aquí que no estamos aventando en el desierto porque no coge el móvil y vamos mirando lo que estamos con algún espíritu bueno a ver ya te lo has activado a ver es que aquí sabes que pasa miramos en el día hola que dice principalmente es que sabes que pasa que no se ve muy bien a ver esperate estamos en el principio del de aquí para ir para allá el principio a ver ponlo ahora ponlo así para ver si te puedo enfocar así ahora sí que se ve mamá no entendió estamos en el principio para allá ya está aquí a ver si lo puedo enfocar así es que claro estamos aquí con mucha claridad y casi que no enfoca pero bueno lo tenemos aquí si hiciste algo lo vamos a decir vale vale porque tengo yo una pregunta y normalmente los espíritus se buscan por la noche mejor no no porque mira estamos aquí en medio que no hay absolutamente nada vale y tenemos la caravana ya aparcada y como que por la noche yo no pienso salir de la caravana tú sales por la caravana por la noche yo tampoco así que mejor vamos a buscar los espíritus ahora ahora todavía no se ha puesto ningún punto a ver cuando se ponga algún punto vamos a enfocar el movimiento toma marco que llevamos así levanta un poco para que el radar encuentre oye tenemos que preguntar lo de siempre si hay alguien manifiesta que no es lo que siempre decimos venga a ver vuelo para que seguramente que no podemos cruzar con alguna serpiente o algo tenemos que mirar para abajo vamos andando muy tranquilos sobre todo en los desiertos hay serpiente cascabeles eso te ataca eso se esconde detrás de los rematos objetos y cuando tú estás pasando te hace fun y te 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 da un bocado en los pies a ver ¿me encuentras algo? no no hay nada a ver levántalo hola hay alguien aquí vamos a acercarnos un poquito más al vacantilado vale marcos a mí me parece que en este desierto no hay espíritus eh y si y si hubiera espíritus se han convertido en otra cosa seguro o han salido volando mirad 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 las montañas como para encontrar que yo los voy a espirir hola hola mira 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 dos 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 no mueva la mueva que voy a enfocar mirad uno y aquí abajo hay otro que se acaba de ir hola ha ido se ha ido se ha ido se ha ido se ha ido marcos dice algo hay tres que pone tres dos no ya ve los dos al día dos ya se ha ido a ver ya se ha ido chicos está empezando a hacer frío eh hola mucho peso mucho como un grito aquí chicos hace un poquito de viento vale no sé si no escucháis bien aunque tenemos puestos los cortavientos vamos a meternos en un sitio mire 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 vamos a meternos en un hueco que hay así para abajo a ver si cortamos un poco el viento y podemos encontrar algo vamos a hacer frío que pena A ver, tú estás pendiente, Marco Otra vez Marco, miráte Además que ya se está haciendo de noche y todo Efecto Efecto A lo mejor lo están haciendo ellos, Marco Lo entiendo Efecto Hola Recordar ¿Recordar qué? ¿Qué quieres recordar? Marco, por aquí estamos encontrando un montón, no vas a acercarlo, corre No puedo con el viento A ver ¿Aparece algún punto? No Hace frío ¿Dice algo? No, 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 no Dame la mano Levántalo Aquí, mira Vamos a ponerlo ahí en la esquina Con cuidado, eh Con cuidado que tú puedes caer Aquí, Marco, ve Habitación Habitación 3 Marco, uno estará en nuestra habitación de la caravana, ¿no? Ay, Marco, corre, corre Ay, Marco, no paga, corre Ay, chico, que empezó a volver Marco, se ha hecho invitación, Marco, porque nos llamó a la habitación ¿Qué pasa? No, 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 no Ay, chico, que no está empezando a volver Ay, chico, corre Corre Ay, que nos vamos, ponte el gorro Corre, Marco Ponte el gorro A ver, corre, me sigue ahí Ay, corre, yo no puedo más Ay, que no puedo, no llave Ay, yo lo creo, ¿verdad? Venga, ve qué dice Habitación y se han ido, chico Se ha quedado habitación Un punto, un punto rojo ¿Hola? Ay, ay, mirate el corazón un montón ¿Hola? Marco, rápido acercarnos al acantilado Y del tirón ha empezado a salir un montón de puntos Marco, ¿sabes qué? Ay, no, yo no voy a dormir tranquila esta noche Despiden, ven, ven y nos vamos, corre Y bueno, chicos, ya que el video se salta Dale al canal y atrevo la campanita Ahí, nos vemos en el próximo video Que sepáis que ha quedado claro que en el desierto Si hay, el video